Hola, soy Julián Villagrán y pido a todo el mundo y a la gente que asista, que apoye fuertemente al Festival Ser o No Ser de Murcia, un festival de cortos que está apoyando a la gente afectada por el Alzheimer, una enfermedad dura y que afecta a mucha gente. Gracias.